El taller Power Scale en Cocina fortalece el sentido de pertenencia, el compromiso y el enfoque hacia los resultados de su empresa. Mediante la metodología de juego de roles y trabajo en equipo, se potencia el liderazgo, la comunicación asertiva y mejora el bienestar organizacional del talento humano. Este espacio está diseñado con el modelo de brigada culinaria basada en trabajo colaborativo internacional con el seguimiento permanente del COAS, chef y psicólogo. Al final de la experiencia, los participantes de su organización podrán compartir las fortalezas y aspectos a mejorar en el camino de la excelencia. Posteriormente, se enviará un informe técnico final como evidencia a cada empresa. Un colaborador feliz es señal de una empresa productiva. Manos a la masa, te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!